Vámonos con las pifias del día, son tres, esperamos alcanzar. La primera tiene que ver, y la vemos, este, retardado, retrasado, perdón. El, hay un, nos dicen, quienes asistieron, que fueron los que nos mandaron las fotografías, es que los convocó gente de un diputado federal. A un evento en el que iba a ser una posada. El problema es que no llegaron ni cien personas. No, ni cincuenta personas. Y pusieron carpas, y empezaron a llevar todo el mobiliario en una cancha, ahorita les vamos a ir donde, y ahí tenemos la fotografía, y que lamentablemente, pues resultaron molestas la gente que invitaron, y que sí fue, porque, pues no acudieron Villa, y esto terminó siendo un desastre. Esto ocurrió en el Valle de Mexicali, pero es cierto diputado de Ensenada, quien es diputado federal, el cual, pues ya ha sido pifi aquí en otros momentos, en determinados momentos incluso ha sido tema, y podemos ver las imágenes, no puedo organizar ni una quermes. Fue en el Juventud 2000. Sí. Ahí es donde invitaron a la gente, pusieron las, las, las. Ah, dije Valle de Mexicali, ¿verdad? Sí. Sí, no, pero en el solo sur de Mexicali. Sí, en el Juventud 2000, quienes acudieron, que nos mandaron las fotografías, nos dijeron que quienes los habían invitado, era un diputado federal, que aspira a una candidatura también, este, y, que es hombre, nos dijeron. Sí. ¿No? Dijeron el nombre de Isaías Bertín, pero bueno, si así no nos consta. Pero eso no lo vamos a decir. No, pero eso no lo queríamos decir. Ah, ay, se me salió, se me salió, no debí decir que era Isaías Bertín. Ah, se volvió a salir. No, pero no tenemos ningún papel o algo que, para comprobarlo, ¿no? No, pero ellos es lo que nos dicen, que, que era por ahí, si alguien se quiere deslindar, pues lo puede hacer sin duda alguna, o si alguien quiere asumir ese costo. Lo que sí es que no era ni del ayuntamiento, ni gobierno del estado, ni diputados locales, ni regidores, ni Tamay tampoco, que también Tamay yo creo metería a poquito menos personas, pero tampoco era Tamay. No le pediría apoyo a su papá para que llevara a algunas personas en contexto de movilidad. No, la batucada, ¿no? La batucada. Y ya con eso se impresionan los morenos. No, es que van a llevar la batucada. Seis personas tocando un tambor, acá en el fondo. Y que no tengo nada. ¿Cómo les venden humo, no? Sí, no tengo nada con las seis personas. Está bien que hagan su activismo a las seis personas que los convocan. Y si son quince o veinte, está bien que sean. Pero los venden, ¿eh? O sea, no crea que eso es da gratis. Los venden como si fuera un capital político. Eso es lo lamentable. Pero bueno, ahí está. No llenaron ni un alma. Y ahí podemos poner otra vez la foto, este... Y pues bueno, enojados. Muy molestos, ¿no? Sí. La gente que sí fue y que dijo, oye, yo sí vine. Este, nos iban a dar apoyo, nos iban a dar tal. Al final no hubo nada. Sí, a Pepe Aguilar hubiera ido ahí en el programa, aunque no hubiera habido personas en el concierto. Quien hubiera sido cualquier artista hubiera... Se hubiera tomado la decencia y la molestia de hablar, de llegar, de por lo menos hacer presencia. Y no lo hizo, ¿no? Te habla del desdén, el desinterés que tiene de la comunidad. Te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia. Esta es la pifia del día.